Tú me desesperas con tus cosas y tus tontas fantasías que me tienen al morir Tú me vuelves loco con palabras que me empiezan, que me amargan y no puedo resistir Y yo no sé ni qué hacer contigo, si te quiero y te olvido, pero ya no puedo más ¿Hasta cuándo corazón? ¿Hasta cuándo? Tengo yo tiempo a sufrirme a vivir de ese gallo ¿Hasta cuándo corazón? ¿Hasta cuándo? Tú me seguirás pidiendo, tú me seguirás pidiendo que me quieres Tú me dices que soy importante, que tu cuerpo sin mis manos no se enciende de pasión Y me juras que no hay más amores, que todo a mí me quieres, todo te lo creo yo Y yo no sé ni qué hacer contigo, si te quiero y te olvido, pero ya no puedo más ¿Hasta cuándo corazón? ¿Hasta cuándo? Tengo yo tiempo a sufrirme a vivir de ese gallo ¿Hasta cuándo corazón? ¿Hasta cuándo? Tú me seguirás pidiendo, tú me seguirás pidiendo que me quieres ¿Hasta cuándo corazón? ¿Hasta cuándo? Tú me seguirás pidiendo, yo te seguiré adorando ¿Hasta cuándo corazón? ¿Hasta cuándo? Turán que no hay más amores, pero aún sigues dudando ¿Hasta cuándo corazón? ¿Hasta cuándo? Vas a decir que me quieres y yo en ti seguir confiando Hasta cuando, corazón, hasta cuando Con gustos las fantasías, ya me estoy desesperando Hasta cuando, corazón, hasta cuando Dices que soy importante, no me lo estás demostrando Hasta cuando, corazón, hasta cuando Casi siempre sé que solo, conmigo salgas jugando Hasta cuando, corazón, voy a seguir llorando Ay, por favor, hasta cuando, corazón Me quedaré esperando, esperando por ti Hasta cuando, corazón, no quiero ser un juguete de pasión Hasta cuando, corazón, tú me seguirás pidiendo Hasta cuando, corazón, hasta cuando Tengo yo que acostumbrarme a vivir de tus engaños Hasta cuando, corazón, hasta cuando Tú me seguirás pidiendo, tú me seguirás pidiendo Que me quieres Hasta cuando, corazón, hasta cuando